El presidente de la República, Lenín Moreno, y la vicepresidenta María Alejandra Vicuña lideraron esta mañana una caravana motorizada por el sur de Guayaquil previo a lo que será el cierre de la campaña electoral por el referéndum y consulta popular del próximo domingo, 4 de febrero. El sector del Guasmo Sur en Guayaquil fue el lugar escogido por Alianza País para la penúltima actividad de la campaña electoral que culmina hoy. Ahí, simpatizantes del gobierno se dieron cita con pitos, tambores y banderas para acompañar en la caravana motorizada que estuvo liderada por el presidente y vicepresidenta de la República, quien se mostró convencida que la consulta popular triunfará este domingo. Nosotros no tenemos dudas que él sí va a triunfar este domingo, 4 de febrero, sin embargo, más allá de esos resultados que respetaremos, como no puede ser de otra manera al mandato popular, más allá de esos resultados, creo que reivindicamos lo fundamental es la participación de la gente, la construcción y la consolidación de la democracia. Y es que los recorridos impulsando la propuesta del Ejecutivo se intensificaron por varios sectores, dice el gobernador del Guayas. Hoy hemos recorrido cada barrio, cada sector de Guayaquil, de todos los cantones, los recintos, las parroquias y nos han demostrado la aceptación por el sí. Por ello, seguimos trabajando. La concentración de la caravana motorizada se realizó a lo largo de la avenida Abdon Calderón, donde los asistentes dijeron apoyar la consulta popular porque esperan un cambio. Hoy en Ecuador necesitamos cambios y esto, si votamos todos sí, siete veces sí, va a haber un cambio más adelante y en Ecuador va a cambiar. Porque es un cambio, no a los corruptos. ¿Usted porque apoya la consulta popular? Para el bono, para que nos ayude a toda la gente pobre. Era una extensa caravana que se tomó varias calles del sur y suburbio oeste de la urbe porteña. Marta Navarrete, Telerama Noticias.